Es muy corto. Los escolares van llegando hasta la plaza serenamente, o al menos a mí me lo parece desde esta altura que es mi casa. En la fuente el maestro se anilla de escolares y va explicando el porqué y los orígenes de la piedra milenaria. El grupo se amontona y la fuente con sus caños de bronce no deja de lucrar sabiduría. Voy a ver algunos aforimos de este último libro mío, del año pasado. Estación Sur. Lo que pasa es que, bueno, a ver si doy con algunos que sean gratos. Algunos muy gritos. Este, por ejemplo, Edwin y Aleida, que salen aquí con el mismo nombre, son unos poetas ecuatorianos. Precisamente Edwin ha recibido ahora, recientemente, un premio del gobierno de Ecuador. Fue premio también en Panamérica, en la Casa de Madrid, aquí hace unos años, cuando yo lo conocí. Dice este aforismo, esta reflexión, como queráis llamarlo. He conocido a Edwin y a Aleida, dos grandes poetas ecuatorianos. Hemos comido y bebido tanta poesía que han pasado los días, los años y aún me dura la resaca. Otro un poco más amoroso, por ejemplo, este. He mirado tantas veces al cielo para ver la estrella más brillante, que no me he dado cuenta que esa estrella duerme silenciosa y dulcemente a mi lado cada noche. Y como este es un homenaje a la palabra, os voy a leer un fragmento de la última parte, que es donde se resuelve ese homenaje. Son cortitos, yo a ver si lo leo rápido, aunque sea un poco rápido, porque merece la pena. Yo creo que el homenaje a la palabra, que se ha perdido, que se está perdiendo tanto, creo que es importante. Porque la palabra nos puede unir. Los latigazos nos van a dar ya mismo otra vez como un tiempo de fraco, creo que no. En fin. Dice así, llegada es la hora del estío y la palabra en la estación sur. Pues en la memoria reviven y se revelan otros veranos a la luz de la luna, y en las puertas de las casas se repite de nuevo el ritual de cada noche. Los hombres y mujeres narran cuantas historias heredaron de sus antepasados, y en sus voces susurros un nido de sílabas amortiguadas por el silencio de la noche y la calle a la luz de la luna, como si hubiesen existido siempre a las puertas de la vida, unos callan y otros se escuchan apaciguados, serenos y alegres, porque en sus ojos el brillo de las estrellas luce como nunca al calor de la palabra, y en la palabra se hagan cuantos tesoros la vida esconde, y en la palabra un aire seductor crece cada noche. ¿Y qué noches aquellas? Cuando los patios desprendían la alquimia de las flores y su aroma, y así pasaba el tiempo, detenido en las noches de verano, esperando con renovada excitación cada luz, que la luz del crepúsculo se ocultara, y llegara la noche al fin, y las sillas ocuparan la calle, de lado a lado, de corro en corro, con infinita plenitud, en todo, inextinguible. Porque todos saben que es llegada la hora del estillo, y a su magia todos se esconden, y a su magia todos se acomodan, y en ella siempre vive la palabra, la misma que ahora ya no existe, en este nuevo siglo, que en sí mismo ya no es nada, y a nadie importa mucho. Si acaso, a quienes ungidos por la desolación y la derrota, buscan como lobos hambrientos un hilo de esperanza entre tanta inundicia, mas que vuelvan los veranos de otrora, donde a las puertas de las casas era la palabra el mayor espectáculo del mundo, el sueño de todos los biennacidos, que vuelva el ritmo acompasado de las sílabas, a colmar los cielos de este sur que sigue adormecido, y que vuelvan los rostros humildes de quienes escuchan los silencios entre luna y olivares, que nos dejen volver a la tierra dignamente, y en sus raíces abismarnos, y gritar a viva voz cuanto amamos en aquellas ya lejanas noches de verano. Porque en los andenes de la estación sur, siempre hay una antigua palabra que me llama, y me transporta hasta una calle de blancas casas, y a sus puertas siempre veo a los vecinos, habla que te habla, amparados por la luna y una dulce sinfonía de palabras. Pues ciertamente, el tiempo queda detenido en la memoria, y en su laberinto imágenes anida, gestos y signos, soledades, risas y silencios. Pero para qué engañarnos, nada permanece eternamente, pero nosotros también pereceremos algún día, algunos ya lo hicieron, y aunque la única verdad sea que a la estación sur venimos, vinimos a morir, nadie se atreve a pronunciar la tan temida palabra. Por eso ahora, en las noches de verano, nadie habla, nadie se mira en los ojos del otro, nadie cuenta historias a la luz de la luna y en las puertas de las casas, ya nadie escucha, ya nadie siente en las frescas noches de verano el plácido rumor de la palabra. Os voy a dar un fragmento de un relato, un cortito, homenaje, a ver si... lo he repasado antes, mirando el libro, lo he visto tres veces. Aquí está. El título de este relatito corto que vino a escribir leyendo una noticia de periódico en unos tiempos, en unos tiempos que Palestina estaba enviada, se llama El llanto del olivo, y va dedicado, yo lo precedí también, el texto de un deseo, que era por los derechos humanos y la libertad de todos los pueblos oprimidos, y en especial por la del pueblo palestino. En definitiva, era un cuento de un niño que, bueno, yo me imagino que va a comprar un helado, ¿ven? Me pareció. Y le pasa esto. A ver, no lo puedo empezar, que podamos... No es muy largo, pero... Bueno, pues imaginaros que ha comprado. Es que si no, va a ser un helado. Bueno, pues ha comprado un helado en un kiosco del viejo Kammut, ¿no? Dice, el viejo Kammut no pudo evitar mirar fijamente al pequeño Amar, se llamó. En décimas de segundos agolparon en la mente del heladero los recuerdos. Lo había visto nacer, crecer día a día en aquel barrio habitado por la desolación y la miseria, por el ulular de las sirenas, las ametalladoras y las bombas, por el inmenso y triste paisaje de las casas derruidas, por la impotencia y la rabia, y ahora estaba allí frente a él, trémulo, con los ojos puestos en los bidones de los helados, esperando ansiosamente el suyo, de fresa. Pero Kammut, con la misma lentitud de siempre, la pesada carga de los años y el dolor no perdón, depositó la bola de helado sobre el cucurucho de barquillo y de su mano anciana y levemente temblorosa pasó hasta la del pequeño Amar, que, entregándole las monetas que llevaba en la otra mano, lo recibió como el más preciado de los tesoros. Amar se despidió de Kammut con gran algorozo y una esplendente sonrisa. Tomó el camino de vuelta a casa, era tan feliz. Sus pasos entonces se contagiaron de la misma lentitud con la que Kammut se ría a los helados. Amar sintió detenerse el tiempo, sólo existían él y su helado de fresa que acercaba a sus labios ardientes de deseo. Su lengua lamía una vez y otra el helado, el borde del cucurucho componiendo extrañas formas rosadas que más tarde sorbía hasta engullir las enteras. Luego, cuando la helada cúpula fue desapareciendo, mordió la base puntiaguda del cucurucho y volvió a sorber hasta sentir la pasta helada en su boca. Aquel gelido dulzor lo era todo para Amar y fue en aquel preciso instante cuando el deleite se aproximaba al éxtasis, cuando sintió en su pecho un golpe seco, una quemazón insoportable. Amar se vio caer repentinamente sobre el suelo. El helado de fresa quedó a unos metros de él, intentó cogerlo aún arrastrándose pero sus fuerzas flaquearon, su respiración fue dejeciendo hasta quedarse sin aire, desmayado e inerte miró al cielo de un azul esplendente y a las pocas nubes que formaban indescriptibles formas y figuras de algodón. Y vio también el rostro broncíneo de su hermano mayor, Hasid, que le clavaba negros y aceitunados ojos en los suyos que en segundos dejaron de parpadear para siempre. Hasid entonces lanzó un grito desesperado, no entendía por qué tanta desgracia y desconsuelo por qué yacía abrazado a su cuerpo jamás el más pequeño de sus hermanos. Quiso huir o esconderse, la sangre aún caliente de su hermano brotaba del pecho a borbotones y se mezclaba con el suyo perpetuándose en un abrazo imperecedero. No entendía por qué su hermano tan pequeño y desvalido, por qué un ser inocente, tantos seres inocentes morían en aquel fuego sucio y mísero de una guerra que ya andaba demasiado. Sentado sobre el suelo y con su hermano en brazos balanceaba el torso desesperadamente, preso de una rabia incontenible, la fala fue certera justo en el corazón. El soldado y franco tirador había acertado de pleno en el incenso cuerpo del niño. En el suelo de la calle una gran mancha de sangre quedó como huella de la sinrazón y la barbarie, como símbolo de la estulticia del hombre, como señal de la venganza y el odio. Así, estrechando cada vez con más fuerza el cuerpo yacente de su hermano Jamás, lloraba y lloraba sin consuelo, gritaba y colmaba el aire de su propia desventura. Más tarde se levantó y con Jamás ante sus brazos anduvo unos pasos hasta la cima de la empinada calle en la que se hallaba un viejo y solitario olivo. Se encode rodillas ante él y abrazado fuertemente al cuerpo de Jamás siguió balanceándose y gritando como un loco. Pensaba así de en qué y cómo le diría a sus padres sobre el desdichado suceso. ¿Qué ocurriría cuando entrara en la casa con el cuerpo sin vida de sus hermanos? ¿A quién perseguir? ¿A quién reclamar tanto dolor y sufrimiento? ¿Qué sería de él en los días penideros? ¿Por qué se acababa la desdicha y el horror con ellos? ¿Qué habían hecho para recibir tanto desamor? ¿Por qué esta terrible pesadilla? Hasid, en la cima de la colina, junto al olivo centenario, no podía apaciguar su inconmensudable llanto. Aquella que siente agonía y soledad viviría con él para siempre. Miró el azul del cielo y volvió a gritar como un poseso. Le asediaba la idea de no poder jugar nunca más con su hermano, jamás. que jamás volvería a oír su dulce voz ni estrechar entre sus brazos al cuerpo que ahora yacía en ellos, inmóvil, sin vida. Volvía a mirar a su alrededor y en aquella desesperada sobredad un silencio más grande que la tierra se adueñó de él. Hasid seguía abrazado a su hermano, férreamente. Al levantarse, miró por última vez a aquel milenario olivo y vio que unas densas y brillantes lágrimas recorrían sus ramas y trolucos. La luz dorada del crepúsculo se fue apagando lentamente y Hasid subió desde entonces y para siempre del llanto del olivo. Gracias.